La topografía también tiene un efecto importante en la imagen SAR y en el backscattering que vamos a recibir. Esta influencia de la topografía se puede resumir básicamente en dos efectos básicos. En primer lugar, tendremos el efecto de la proyección de esta topografía sobre la geometría radar, que lo que mide es distancia y lo proyecta todo sobre el plano slant range. De esta forma, tendremos que, por ejemplo, aquellas pendientes que estén mirando hacia el radar, tendremos que una mayor área de esa superficie será proyectada sobre el mismo píxel y por lo tanto aparecerá como una zona más brillante. Por otro lado, tendremos el efecto contrario en las zonas que estén mirando en la dirección contraria al radar. En este caso, lo que pasará es que al proyectar estas pendientes sobre la dirección slant range, tendremos un área menor que en una superficie plana y por lo tanto aparecerán más oscuras y también aparecerán alargadas. Estos dos efectos son los que se conocen como foreshortening y layover. Cuando se miran imágenes montañosas o con una fuerte topografía con SAR, lo que aparece es que las laderas o las pendientes mirando a la dirección del radar aparecen acortadas y muy brillantes, mientras que las que están mirando en la dirección opuesta aparecen alargadas y más oscuras. Por último, podemos tener también el caso extremo cuando la inclinación de una ladera en dirección opuesta al radar es mayor que el ángulo de incidencia. En este caso, lo que tendremos es una sombra radar porque a esa zona no llega la onda electromagnética del radar y aparece como muy oscura en nuestra imagen ya que es una zona de sombra de nuestro radar. Si conocemos la topografía de la zona sobre la que estamos tomando la imagen, podemos corregir parcialmente estos efectos de la topografía en la imagen. Podemos conocer cuánta área va a ser proyectada en cada celda de resolución y podemos aplicar un factor que intenta corregir esta distorsión geométrica. El efecto inducido por la topografía solo puede corregirse parcialmente si conocemos la topografía de la escena, ya que también el scattering de la superficie depende en gran medida del ángulo de incidencia. Y esto es algo que no podemos cambiar. Una vez tomamos la imagen, tendremos que, según la pendiente, cada zona tendrá un ángulo de incidencia diferente. Esto es lo que se conoce como el ángulo local de incidencia. Y esto es algo que afecta también al backscattering y que podemos tener en cuenta a la hora de modelarlo, pero no se puede corregir 100% debido a que estamos haciendo una imagen de una superficie donde tenemos un ángulo local de incidencia distinto para cada zona cuando hay topografía. Y esto es algo que no es posible. Y esto es algo que nos conoce como el ángulo de incidencia disto. Y aquí se va a poner el ángulo local de incidencia disto. Pero no hay cuatro oír y aquí se va a poner el ángulo local de incidencia disto.